Te dicen, te hablan de un paraíso, de un cielo, de una condición de mejoría. Y finalmente lo que se ha transferido esa esperanza, que es muy humana y muy legítima, por otro lado, se ha transferido a los mayas. La cuestión, el problema no está en tener esperanza y en procurar una nueva era, y en procurar un cambio. El problema está en el modo como lo haces. Uno tiene que ser inteligente y calcular causas y efectos. Si las causas no llevan al efecto que uno quiere, entonces hay que cambiar. Y sinceramente, no es distorsionando la cultura, no es caricaturizando a los mayas o a quien sea. ¿Cómo vamos a conseguir una nueva era? ¿O qué nueva era queremos? ¿Queremos una nueva era de puro show? ¿Queremos una nueva era de gente vestida de blanco con una cinta roja diciendo disparates? ¿Una nueva era de emplumados? Imagínense si todos nos emplumamos en la nueva era, se van a acabar los paros. ¿Qué es lo que queremos? Yo por lo menos quiero una nueva era donde el ser humano tenga sensibilidad espiritual, tenga una intuición desarrollada, pero también un intelecto desarrollado, tenga conocimiento, sepa defenderse, porque ya sabes que la clave para controlar a una persona es bajarle el conocimiento, decirle disparates, ¿te das cuenta? Si no tiene conocimiento, acepta cualquier cosa que le digan, está en una condición casi de niño. Entonces, donde hay que insistir es ahí, al viajar por México y un poco más allá, y me he dado cuenta de que el problema fundamental es la educación. Hay que educar a la gente y hay que educarlo en sus propias raíces. Primero, para que tenga un orgullo sano, no un orgullo basado en que si yo hago las fiestas patrias más escandalosas o si agito una bandera. No, 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 eso no es verdadero orgullo. Es un orgullo sano. El orgullo basa en una raíz profunda, en saber de heredero, y por lo tanto en sentirse responsable de una herencia. Es un verdadero heredero, es uno que continúa la herencia, no uno que simplemente la recibe y la disfruta, no, sino que la continúa, la mantiene, la lleva adelante. Y para eso necesitamos que nos consienten de la herencia profunda de los pueblos de Anáhuac. Bueno, mi compromiso personal para este año que empieza Juan Carlos es insistir en los aspectos prácticos de la tortequidad, específicamente en el nahualismo. De hecho, pienso pegar un taller de técnicas nahuales y de reflexión sobre lo que significa esta impresionante técnica que nos legaron los antiguos, a partir de enero probablemente. Dejas con la boca abierta. Y sí, también acá hay buenas noticias. Vamos a abrir el curso de calendario, perdón, el curso de lengua maya yucateco. También en enero vamos a hacer la transmisión. Ahí lo que nos comentaban, también vamos a poner una cápsula de un maestro allá de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, y también uno que es independiente, que es los maestros que enseñan mayas en comunidades rurales. Y nos va a aportar ahí unas bases para iniciar en este proceso. Ahorita también comentarles que en el chat pusimos la liga de perfil de Shoshoki, para que puedan ver ese artículo que está muy interesante, en el cual habla también acerca de este día, ¿no? Y cuál es el contexto para que lo puedan checar, ¿no? Entonces, Juan Carlos, ¿por qué te pareció importante compartir esas líneas entre las cuales? Pues comentas, por ejemplo, lo correspondiente a este oscurecimiento, a todo este proceso, porque parece interesante, eso también ha causado, pues me ha llamado mucho la atención. ¿Qué nos puedes comentar, Juan Carlos? Sí, bueno, en la página de Tonalkin, es una página dedicada al calendario mesoamericano, empezaron a llegar muchas preguntas respecto a alineaciones planetarias, y que si el cielo se iba a oscurecer, ahora con lo del 2012, y el supuesto fin del mundo, y todo este, todo este rollo, y pues sí, se me ocurrió contestar en forma un poco irónica, que efectivamente, este 21 de diciembre del 2012, el cielo se iba a oscurecer, pero eso iba a ocurrir alrededor de las 18 horas con 3 minutos, igual que todos los demás días, y mañana temprano, alrededor de las 7 horas con 5 minutos, y entonces, otra vez el sol va a estar brillando sobre esta tierra. Y la idea también no fue negar la existencia de profecías mayas, claro que hay profecías mayas, pero las profecías reales, las profecías que realmente dejaron, no se está hablando de ellas, y eso se me hace algo importante. Se está hablando de una cosa menos de la realidad de las profecías mayas. Sí, sí, y bueno, a los mayas ahorita se les está cargando un rollo o neovillero, o apocalíptico, o no saber que tanta cosa se les está cargando, insisto, los textos, lo que realmente dijeron, se está dejando completamente de lado. Y fíjate que ya que lo mencionas, esto trae una pregunta a colación sobre el tema de las profecías mayas. Realmente los mayas, como cualquier otro pueblo, no sé, cualquier otra civilización de la tierra, dejaron profecías, porque es normal en el ser humano tratar de adelantarse a lo que va a pasar, y tratar de entender a partir del presente o del pasado, qué es lo que va a pasar. Algunos pueblos, como los cristianos, o los musulmanes, por ejemplo, justifican la profecía pensando en una inspiración divina, pero otros pueblos, como los budistas, que no tienen Dios, o no sé, los taoístas, varias religiones que no tienen un Dios personal, no pueden justificarlo de esa manera. Entonces necesitan entender la profecía desde un punto de vista más bien de análisis histórico. Asimismo le pasaba a los mesoamericanos, a los mayas, para ellos la profecía era una consecuencia natural del calendario. El calendario cíclico no cuenta el tiempo pasado, sino también el tiempo por venir. Y por supuesto que si el tiempo pasado tiene una carga semántica, tiene un contenido, claro que el tiempo por venir también debe reflejar eso por simple ley de causa y efecto. Entonces no se trata tampoco de una enseñanza, una doctrina mística o mágica. No, no, nada de eso es una cuestión, incluso hasta materialista, si quieres. A toda causa le sigue un efecto. Toda acción genera una reacción. Por lo tanto, estudiando apropiada y suficientemente el pasado, se puede más o menos intuir lo que va a ocurrir en el futuro. De hecho, las profecías mayas son muy claras en separar pasado y futuro. El pasado lo describen de una manera contundente, con fecha y todo, diciendo pasó esto, esto y esto. Mientras que el futuro lo esbozan de manera estilizada. Hacen una abstracción de esos sucesos y lo programan no como algo fatal, sino justamente como lo que puede ocurrir y que nosotros podemos modificar. Es decir, dentro de esa línea de causalidad inevitable, nosotros podemos, al darnos cuenta de ella, podemos ejercer una acción modificadora. Esa es la propuesta de la profecía maya. En realidad no es una profecía en el sentido habitual del término. A mí se me hace muy lastimoso que se haya reducido a un contexto prácticamente cristiano, pensando a las profecías como si fueran revelaciones divinas, cuando en realidad fueron a producto de siglos y milenios de estudios de la historia, de los ciclos sociales, de los ciclos biológicos, culturales, por parte de los sabios. Es algo de lo que comenté en esta nota, que por el contrario de toda la idea mercadotécnica que se está creando alrededor de los mayas, las profecías que dejaron son producto de su capacidad estadística y del interés que tenían por el desciframiento del comportamiento social. No solamente un ser invisible, me susurró al oído esto y pues ya, ya ni modo. De hecho, en un contexto como el del calendario mesoamericano, de las matemáticas mesoamericanas, no puede surgir una profecía irracional. Simplemente no tiene cabida, porque ese contexto ya de antemano está marcado por el análisis. Entonces, cuando estudiamos calendario nos damos cuenta del profundo nivel de análisis que hay detrás de las comparaciones sucesivas, una y otra vez de ciclos y de mil cosas, para dar con un producto refinado, ¿no? Con un producto que con un mínimo de datos, con un mínimo de símbolos, puede decir un montón de cosas. Pues bien, eso mismo está detrás de las profecías. De hecho, siento que la palabra profecía no es la apropiada, pero nuestra cultura no tiene un término para traducir ese producto cultural de los antiguos. Y debido a que no tenemos el término y no sabemos reconocerlo, en gran medida por eso muchos estudiantes, muchos investigadores, simplemente lo dejan de lado. Consideran que es una cosa irracional, primitiva, supersticiosa, que no vale la pena, que puede mancharlos como científicos, y el resultado es que se están podriendo los libros de 23 chilames balames descubiertos hasta hoy. Solo se puede dar razón de 12, y nadie se pregunta, y cuando digo nadie, digo ninguna institución gubernamental o cultural, se pregunta dónde están los demás, es como si simplemente no valiera la pena. Y estoy bastante escandalizado con ese asunto. Y hablando de las instituciones, algo que me parece gravísimo, es que incluso los académicos que tratan de desmentir todo este rollo que se está inventando alrededor del 2012, no dejan de mencionar la fecha 2012. Por ejemplo, para desmentir que los mayas dijeron que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre del 2012, dicen, lo que realmente aparece en la estela es que el 21 de diciembre del 2012 va a pasar esto. Sí, sí, sí. El descenso de volumen, te dicen, bueno... Por todas partes, sí. Como lo dije, el académico que habla del 21 de diciembre del 2012, con los ojos cerrados, como si fuera un dictado divino, no sabe de qué habla, es simplemente un chaplatán, está repitiendo cosas leídas en periódicos. Yo puedo asegurarle a cualquier académico que hable en esos términos que no ha estudiado calendario. Así de sencillo. Lo puede probar muy fácil. Lo que pasa es que es más fácil repetir lo que dice un periódico que ponerse a estudiar. Desafortunadamente, los académicos, los antropólogos de la prehispanidad, simplemente no aprecian el tema. No le dan respeto. Entonces, es más fácil repetir. Da pena ver a un presidente de un país tan desinformado por sus asesores, como para ponerse a una fecha que los científicos saben desde hace décadas, que no tiene sentido, una fecha que quedó trascendida, una fecha que refleja las investigaciones que había hacia 1910, pero no lo que hay ahora. Y aparte, esa fecha es el producto de una sola investigación de entre 150 más que hay. 160, así es. Al público no se le ha informado esto, en gran medida porque a los medios de difusión no les conviene generar idea de investigación y nada de eso, sino dar una respuesta muy contundente de tipo religiosa, de tipo doctrinal, decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o no va a pasar esto y no va a pasar lo otro, de manera así categórica. Por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes es cuando se niega, hay académicos como los de Honduras, que han negado la existencia de las profecías mayas. Tú te preguntas, bueno, pero este señor en su vida habrá oído hablar de un documento maya, porque los papeles mayas, por lo menos los yucatecos, prácticamente todos están repletos de profecías. Otra cosa también que llama la atención es esta. Tanto los políticos como los académicos y los medios de difusión aceptan que el ciclo maya cambia en diciembre de 2012, pero no que las profecías mayas hablen del fin del mundo. De hecho, cuando lees los documentos mayas es exactamente al revés. Las profecías son tremendamente catastroficas, pero tremendamente. Dicen cosas muy duras y tú las has leído, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Muy bien, profecías de tipo mesiánico, milenarista, y por lo tanto hablan de cómo se va a volver la tortilla de un lado a otro. En cambio de lo que nos hablan es de 2012. Entonces estamos siendo estafados por todas partes. Por supuesto que las profecías mayas no hablan de un anármido en el sentido, pero sí existen mucho en el fin del mundo, y el fin del mundo nos va a llegar a todos tarde o temprano. Entonces es una cosa a tener en cuenta. ¿Tienes algo que decir? Bueno, también una de las profecías que realmente quedaron en los textos del Chilam Balam, que en lo particular se me hace bastante certera con los tiempos que estamos viviendo, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, por levantamientos sociales en Chile, en España, en Egipto, en Grecia, en México. Y eso por citar solo algunos casos. Realmente la situación mundial está en un punto crítico. Y es esta profecía que dice, no se perderá esta guerra porque la nación se unirá y la nación renacerá. Sí. Creo que ahí la enseñanza, y retomando un poco de lo que decías hace rato, ese buscar un nuevo tiempo, un nuevo mundo en el cual vivir, en el cual, no sé, seguir creciendo. Para obtenerlo no es necesario que un papel diga que va a llegar y ya. Hay que luchar por él. Ah, claro. Es una guerra en lo que estamos. Y mientras la gente no se una, mientras los pueblos no estén unidos, aceptando y asimilando tanto las similitudes como las diferencias. ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 ¿Qué es lo que se está haciendo?